Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado hoy a conocer el impacto que tienen en la economía las empresas dedicadas a brindar servicios de microfinanza. Nos acompaña Fernando Guzmán, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, y además presidente ejecutivo de FUDEMI, Fundación para el Desarrollo de la Microempresa. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ASOMIF agrupa a 22 empresas, tienen una cartera superior a los 200 millones de dólares, más de 260 mil clientes. ¿Dónde están esos clientes? ¿Sector rural, urbano? Los clientes están en todo el país. Tenemos en este momento aproximadamente el 30% de nuestra cartera y por lo tanto también de nuestros clientes están en el sector rural. En el pasado llegamos a tener hasta más del 50% de esa cartera cuando teníamos 350 mil clientes antes de la crisis. ¿Qué peso tiene este tipo de servicios financieros en relación al conjunto del sistema nacional? A ver, ¿qué te puedo decir? En primer lugar, nosotros estamos atendiendo más de 250 mil clientes. Si asumimos que estos clientes pertenecen a una familia, que cada familia tiene 4 o 5 personas, estaríamos hablando de aproximadamente atender financieramente con apoyo no solo de créditos sino de otras categorías a casi el 20% de la población nicaragüense. En términos de números, lo mejor que podemos usar de comparación es la cartera de los sectores del sector agropecuario rural. Si comparamos con la banca, en el caso del sector agropecuario, nosotros somos del total que tiene el saldo a diciembre, poco más del 30% del crédito agropecuario lo facilita la microfinanciera. En el caso del sector agrícola es bastante menos, andamos cerca del 10%. Ahora, mencionaste hace un momento la crisis o el impasse que se produjo alrededor del 2009 cuando el movimiento de los no pagos prácticamente reivindicó una situación bastante extrema en la relación con las empresas de microfinanza. ¿Esa situación, qué impacto tuvo y cómo se ha superado? El impacto fue muy fuerte, de nuevo, en términos financieros hubo una reducción de cartera de 100 millones de dólares y los miembros de la asociación tuvimos una pérdida de más de 30 millones de dólares del patrimonio. La recuperación fue lenta, pero ya a partir del año pasado, el año 2013, el ritmo de crecimiento volvió a ser parecido o similar a lo que teníamos antes de la crisis. Ya del año pasado crecimos un 12% en total de la cartera. ¿Cómo anda la mora de los clientes con esta clase de empresas? Es decir, ese problema de los no pagos se produjo a raíz del sector agropecuario, productores que decían no podemos pagar. Nació ahí, efectivamente. Y fue una mezcla de la crisis mundial, la crisis nacional, unos problemas que se dio sobre todo en el sector ganadero y la combinación de una posición política que en su momento vino a ser prácticamente un detonante de esta crisis. Nos tomó un buen tiempo descomponer el problema, resolverlo. Y bueno, finalmente esto hace ya tres años más o menos con la creación, primero la emisión de la ley especial para microfinanzas y luego la creación de la CONAMI. Comenzamos, como te decía, un proceso de recuperación. Esa recuperación fue costosa, ha significado ya de hecho la desaparición de algunas de las IMF, de algunas de las instituciones de microfinanzas, pero la gran mayoría ha logrado consolidarse o al menos salir del hoyo e iniciar un proceso de recuperación. Te preguntaba por la mora. ¿Una empresa de microfinanzas usualmente tiene, a ver, son buenos pagadores sus clientes? ¿Cuánta mora se acumula? La gran mayoría son buenos pagadores. Lo normal es que una de nuestras instituciones ande por debajo de un 5% de la mora. El promedio que tenemos hoy en día, a mayo del 2015, es del 3% aproximadamente del total de nuestra cartera. Hay algunas que la tienen un poco más alta y otras más baja. Se puede comparar el peso que tienen las empresas de ASOMIF con la influencia y la incidencia que tienen otros grupos que brindan servicios de microfinanza que están o asociados al Estado o actividades privadas directamente relacionadas con el Estado, como es el caso, por ejemplo, el programa Usura Cero, manejado por el gobierno, o las actividades de Caruna. Todo el mundo sabe que Caruna es una entidad privada, pero es una entidad que se ha beneficiado de esta extraña o anómala privatización de los fondos estatales de la cooperación venezolana. Bueno, Caruna de alguna manera ha dejado de ser, obviamente, una microfinanciera, una cooperativa de microfinanciera. Caruna ha sido un instrumento financiero, como bien lo has dicho vos, del gobierno o de sectores vinculados al gobierno, y participa en múltiples actividades. No tenemos nosotros información precisa. Sabemos que todavía interviene en el sector de la micro y de la pequeña empresa, pero no tenemos datos concretos. Se oye hablar de carteras de 200 millones de dólares, 400 millones de dólares, pero obviamente eso no es en el sector de la microempresa. En el caso de Usura Cero, la última información que teníamos era también que no había, no tenemos tampoco datos concretos, porque no son asociados ni las facilitan a la Konami, pero entendemos que es mucho menos su actividad que el caso de Caruna. Las tasas de interés han sido siempre un tema de controversia y debate en los servicios que brindan las empresas de microfinanzas. Son mayores, son más altas que las entidades bancarias, pero son distintos los servicios que brindan. ¿Cómo se mueven en este momento? Exacto. Hoy por hoy, por ley, las tasas son libres. Hubo momentos que no fue así y nos creó mucha dificultad. ¿Cómo se terminan definiendo? Bastante en función del mercado. Y eso tiene que ver con dos cosas, con el tamaño de cada institución, por lo tanto de la economía de escala, y con el sector que está cubriendo. Yo te puedo decir que el promedio, la tasa promedio de, aunque hay grandes variaciones, pero la tasa promedio debe andar aproximadamente como en el 36% anual, 3% mensual, que es mucho más alta que la tasa bancaria, por supuesto. Lo que pasa es que el costo de operación de las microfinancieras es altísimo y una fácil manera de entenderlo es si vos vas al banco, en el banco estás tramitando un préstamo por 100 mil dólares, tenés a un solo analista en una oficina y ese analista más bien procesa lo que vos le entregás y todo eso. Nosotros, para terminar colocando 100 mil dólares, tenemos que usar 200 operaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y eso implica varias oficinas, implica varios oficiales de crédito, implica una movilización hacia el cliente que no lo tiene la banca, en fin, muchas cosas. Ahora, las microfinancieras que forman parte de ASOMIF, o estas empresas de microfinanzas, microfinanzas, compitan entre sí por la calidad del servicio que brindan a estos clientes, ¿las tasas de interés tienden a bajar o son estables o suben? Las tasas de interés han venido bajando, o sea, te hablo de un 36% cuando hace 8 o 10 años lo normal era estar en 50% o más, incluso en otros lugares como en México, por ejemplo, es normal casi el 100% de la tasa. La competencia se da más que nada por servicio, por ubicación. Hoy por hoy ya las microfinancieras no solo ofrecemos crédito, sino que estamos ampliando la gama de productos y de servicios. Hoy por hoy estamos metidos en seguros, en microseguros, en micropensiones, vamos a iniciar, o ya hemos iniciado algunas experiencias de microleasing, remesas, manejamos remesas. Todavía no podemos captar ahorro porque la ley no nos lo permite, es un tema que tenemos planteado con el regulador nuestro, con la CONAMI, estamos hablando de entrar en un proceso de discusión de la ley para reformarla, y ahí queremos entrar con ese tema de ahorro. En fin, ya las microfinancieras son mucho más que una operación de microcrédito y somos agentes muy importantes para la inclusión financiera del microempresario. Hablemos de la tendencia que se puede observar en relación a cómo algunas empresas de microfinanzas pasan a desarrollar otra clase de actividades, evidentemente bajo supervisión de la superintendencia de banco. El caso, por ejemplo, de FAMA o recientemente de FUNDECER, y entiendo que el FDL apunte en esa dirección, ¿están dejando de ser empresas de microfinanzas para ser una especie de financieras reguladas? Bueno, son financieras reguladas, no una especie, son financieras reguladas, pero no por eso dejan de ser instituciones que atienden al sector microempresario, que es aquí la clave del asunto. ¿Cuáles son los servicios adicionales o diferentes que brindan esas entidades en relación a una empresa de microfinanzas tradicional? Debería ser, y lo más importante sería la captación de ahorro, porque ya regulado por la superintendencia es tener la elegibilidad para captar ahorro, en cambio las que estamos en la CONAMI no. Pero esa captación de ahorro también depende de una autorización específica de la superintendencia, no es que automáticamente por ser una financiera. Eso es fundamental, eso es básicamente lo más importante. Ahora, hay otra razón por la cual se da este proceso de transformación, y es la capacidad de crecimiento. Las microfinancieras que nacieron en su gran mayoría como ONG, llega un momento que se limitan en crecimiento de capital, y por lo tanto la relación deuda-capital te limita también en tu capacidad de crecimiento y intermediar recursos para el empresario. Entonces, el camino casi natural es, bueno, hacer una sociedad financiera donde las microfinancieras tienen una participación accionaria, pero ella permite la inversión de privado en esta nueva operación, y de ahí para adelante continúan creciendo ya con mayor capacidad. Eso se puede hacer con la ley actual. Vos decías que ustedes están planteando reformas a la ley. Bueno, la mayoría son ajustes, pero lo más importante que estamos planteando es ese tema del ahorro, que es que la ley nos permita a las microfinancieras también captar ahorro del público. Por supuesto que esto tendría que ser de una forma gradual. No puedes pretender que una microfinanciera pequeña con un capital pequeño pueda captar ahorro de todo mundo, sino que, bueno, va a depender de muchas cosas, pero que por lo menos sí haya la posibilidad de captar recursos. Ahora, uno supondría que si las microfinancieras entran en ese otro tipo de actividad, tendrían más recursos para brindar servicios, para prestar, es decir, mayor incidencia, mayor impacto en las actividades ya sean comerciales o productivas en las que están participando. Bueno, pues es que hoy por hoy no estamos inhibidos de eso también. No es una... o sea, no estamos limitados por ley a intervenir en otra serie de actividades, y de hecho lo estamos haciendo, como decía, ver a seguro, pensiones, leasing, factoring, remesas, casecambio, en fin, todo eso lo podemos hacer por ley y lo estamos haciendo. Depende más que nada de la capacidad que tienen las instituciones a raíz de eso, de su capital financiero y su capital humano. ¿Hay algún plazo para esta reforma de la ley por parte de ustedes? No, ya hemos estado en varias reuniones y discusiones con CONAMI, que es el órgano regulador, y estamos en ese proceso. No hay un plazo, pero esperamos que eso se pueda plantear este año, obviamente. El Ministerio de Economía Familiar, por ejemplo, que tiene una incidencia particular en la pequeña industria, en las cooperativas, ¿tiene alguna relación con ustedes? ¿El gobierno le dice a SOMIF queremos que pongan énfasis en tales o cuales actividades de servicio? No, con el MEFCA no hay ninguna relación así formal. Tenemos relaciones con el ente autónomo, que es el regulador, verá, la CONAMI, y con algunos, pues, el asesor económico de la presidencia, el comandante Bayardo Arce, es una de las personas con las que tenemos conversaciones sobre el tema, y con los diputados cuando queremos entrar al tema legislativo, con la Corte Suprema cuando queremos ver los problemas judiciales, pero no hay, pues, una relación de ese tipo que está planteando. Gracias, Fernando, por esta información sobre el estado actual de las empresas de microfinanza.